El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 29 de diciembre, la Iglesia recuerda a Santo Tomás Beckett, obispo y mártir. Nació en Londres el año 1118. Fue clérigo de Cantor Berry y canciller del reino. Fue elegido obispo el año 1162. Defendió con valentía los derechos de la Iglesia contra el rey Enrique II, lo que le valió el destierro a Francia durante seis años. Una vez vuelto a su patria, continuaron sus dificultades hasta que los esbirros del rey lo asesinaron en el año 1170. Ven Señor, en ayuda de tu pueblo, que clama por la santidad de sus pastores.